Estamos con las cloacas de bordada hace... ¿Desde cuándo? Casi dos semanas o un poquito más, creo. Yo soy una paciente oncológica y esto hace muy mal. No podemos abrir una ventana. ¿Por las dos calles viene? Por las dos calles nos viene. Hicieron un arreglo aquí a la vuelta, lo hicieron tan mal que empezó a bajar por este lado. Porque antes venía solamente por la de Anfunes, ahora viene por el pasaje también. Nancy, ¿qué le dice la municipalidad? Esta mañana llamé, estuve llamando toda la semana y no me atendí. Y en esta mañana enganché y me dice, ya venimos. Todavía lo estoy esperando. Él se cansó de llamar, le dijeron, llamen al 108 o al 103. Seguimos igual. ¿Qué piensan ustedes cuando pasan estas cosas? Yo me siento defraudada. ¿Por quién? Y por la municipalidad, porque nosotros pagamos los impuestos como todos. ¿Cierto? Entonces nos merecemos vivir un poco mejor. Estuvimos un año y medio sin luz. Tuvimos que salir nosotros a buscar a los señores que colocan la luz. Está bien, este tema de las cloacas puntualmente. Y bueno, pero esto es una cosa que lo arreglan. No sé cómo lo arreglarán porque no sé si pasan 15, 20 días y de vuelta está lo mismo. O sea, he reiterado, esto no es la primera vez. No, no es la primera vez. Ya cortamos dos veces la colón. No. Ya vinieron a través de ustedes por el tema del desagüe. ¿Se acuerdan? Con el desagüe pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Es recurrente. Es recurrente, sí. No tenemos solución. Vienen un ratito y ese desagüe de aire lo tuve que tapar yo el otro día. ¿Con qué lo destapó? Con un fijo, tuve que meterlo y destapé. Si no, no se aguanta el olor. Gracias.